Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este campo no necesita mucha presentación. Al ser uno de los recintos verdaderamente icónicos del folclor futbolístico, el lugar en donde se cumplen los sueños, por supuesto, hablamos del Old Trafford en Manchester. ¡Gracias! 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 Aprovecha el espacio abierto. Vélez, aquí en la posibilidad. Ay, carabolas. No puede ser. Justo frente a la portería de Pasco. Y la ganan de vuelta. La saca para. Figo. Pego con el juego. Qué bien la vio. Esa es la vuelta. Bueno. Estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar. Pudo ser tarjeta, pero el refeí decidió molestarlo solamente de palabras. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar. Hicieron una jugada en corto. Quiere tener un centro desde aquí. ¡Ay, Nación! ¡Ay, Nación! ¡Ay, Nación! ¡Ay, Nación! ¡Ay, Nación! Nani se lanza por la derecha La pasa por ahí Tevez Rechazó la victoria No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se tocó con el portero Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del remol Busca colar Se vio en grano con jugada Y esta jugadora fue grandiosa Con el portero en tu vida Vaya respiro Esa sí se la perdonaron Pase largo en hueco Tiene un largo trazo hacia adelante No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Y el pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno La intenta Buena mano del portero El guardameta responde con autoridad Nunca ha visto una reacción igual Fantástica Fantástica Para esperar ¿A dónde le quedó este muchacho? Ya había logrado controlar el balón Y al final le salió un tiro horroroso Y cuidado porque los tomaron Se reanuda el fuego sacando de banda Ya sacó con los puños Sacado por Beckham La flota llega Aquí hay mucho peligro Y el árbitro ha concedido un saque de arco El balón va hacia adelante Falta una decisión fácil y justa al final Y le pegó con efecto El balón va hacia adelante Curry La patea hacia adelante Nani Se emplea a fondo en el costado Figo Pavón Este equipo ha jugado muy bien Cerró la primera mitad de forma Excelsa Los jugadores necesitan mantener esta concentración Hasta el descanso Y por supuesto La segunda mitad Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que no han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Una vez más a jugar No se movió el marcador en la primera mitad A ver ahora Intenta filtrar Tira el defensa sumándose el ataque Fue muy evidente Fue muy evidente esta fuerza Fue muy evidente esta fuerza ¡No! 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 Si yo fuera el delantero Ya estaría enojado con la situación No llega nada La calidad tiene que mejorar ¡Muri! ¡Qué gran oportunidad tuvieron En un super pase! Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberla fallado Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo No pudo conseguirla limpiamente y es foul Una tarjeta amarilla Ni para qué quejarse mi amigo ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Le ganan como si se hubiera hecho de hule, eso parece una falta y el hábito la ha concedido. Un genio en el arco, si no cumplió el balón, no tenía la paz, una gran apresada. Y ahí va una pelota larga, una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Un pase fuerte hacia adelante. Se ve que el camisador se va a dar así, no hubo otra que marcar infracción. Una carneta que no sorprende a nadie. Intenta filtrar y levanta la bola. ¡Buen despeje! La pelota salió y es aquel lateral. ¡Buen despeje! 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 Y juegan hacia adelante. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. ¡Cuidado que esta es buena! ¡Interceptó el pase! ¡Un pase fuerte hacia delante! ¡Sácate las babuchas que nos faltan! Esa era la amarilla, pero el árbitro interpretó que la falta no merecía perfecta. Ahora sí se les nota mucho más ímpetu. Están tratando de anotar un gol sí o sí. ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Fierraso a Azul! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Los equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar la oportunidad. ¡Dispáralos aquí! Finalmente tenemos el paso adelante que estamos esperando. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de repetición Se vuelve a poner en juego el balón, está 1 a 0 Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece Y es exactamente lo que hoy ha hecho Aprovecha el espacio abierto Se pega la banda y llega la pelota hasta él Tira el centro Se estrelló contra un muro Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos Y baja adelante, la agarró sabroso Hombre, ¿y eso qué fue? Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado Recibe el pase del área Busca colarla Desde ahí pueden vestir Vaya descuido Guti Arremete con su juego ¡Ah, le pega a portería! ¡Toma, Chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Vaya forma de empatar sobre el final del partido Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par Se escabulló de manera brillante entre los defensores Una definición muy audaz Y ya está prohibiendo estar en par Recién Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo Busca su delantero Y va para adelante El árbitro suena su empate, se acabó Buen intercambio de golpes aquí entre estos dos conjuntos Pero ninguno pudo superar el rival Creo que ambos entrenadores habrán quedado satisfechos con el resultado Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados ¡Gracias!